Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días Aquí estamos dispuestos a otro día de nuestra peregrinación virtual Llenos de bendiciones, llenos de alegría Tratando de adentrarnos poco a poco en lo que es la oración La vida de oración y en estos días sobre todo La oración en la Sagrada Escritura La revelación de la oración en la Sagrada Escritura Hemos estado viendo apenas dos o tres días La oración en el Antiguo Testamento Lo vimos en Abraham, lo vimos en Moisés Lo vimos en David y Elías Y vimos los Salmos Oración preciosa en la que Dios mismo Su palabra, su historia de salvación, de creación y de todo Se hace oración Y vean dónde estamos hoy Aquí tenemos una pequeña gruta Una pequeña gruta en el Monte de las Bienaventuranzas He querido venir aquí y mostrarles esta gruta Porque yo quiero creer que Jesús muchas veces habrá venido a esta gruta a orar de noche Esas ocasiones innumerables que los evangelios nos dicen Jesús se retiraba solo a orar en las noches Se retiraba a la oración de Dios Se retiraba a hablar con su Padre Se retiraba a cargar las pilas Para al día siguiente donarnos toda la predicación de su reino Y miren qué lugar espectacular Está el Mar de Galilea a un paso Allí detrás está Tabga, la multiplicación de los panes y de los peces Y estamos al pie del Monte de las Bienaventuranzas El monte donde Jesús se reunía con los discípulos Con las multitudes, con los seguidores Para predicarnos el reino de Dios Pues en este monte Seguramente Jesús se retiró muchas veces a orar Y además aquí enseñó En el sermón de la montaña Jesús enseñó a orar Vamos a ubicarnos un segundo Con nuestro super mapa tecnológico A ver si Jesse me ayuda Porque ya creció el super mapa tecnológico Miren Estamos en la Galilea Con los recorridos de Jesús La historia del Evangelio Del Nuevo Testamento Aquí está el Mar de Galilea Vean su forma como un corazón Salimos de Magdala Venimos hacia el norte Llegamos aquí Donde está esta pequeña ancla Que es Tavga Que es Tavga La multiplicación de los panes y de los peces Y aquí comenzamos a subir Apenas, apenas un poquito El Monte de las Bienaventuranzas Todo esto es el Monte de las Bienaventuranzas Como ven aquí está Cafarnaún Y aquí está Genesaret Y Tavga Estamos en lo que se llama La Milla Sagrada Ese rinconcito del mundo Y del Mar de Galilea Donde Jesús vivió Los tres años de su vida pública Donde enseñó Y donde nos dejó El 90% casi De su Santo Evangelio Vamos pues a aprovechar Esta pequeña gruta Y vamos a hacer aquí Nuestra catequesis Vamos a dividir entre hoy y mañana Hoy vamos a ver Jesús oraba La oración de Jesús En grandes rasgos Y mañana Vamos a ver también aquí En el Monte de las Bienaventuranzas Jesús enseñó a orar Y Jesús Escuchaba La oración Vamos pues para allá Abran su corazón Tenemos que encontrarnos hoy con Jesús El Verbo Eterno de Dios Hecho hombre Por nosotros Y por nuestra salvación También a través de la oración Mis queridos peregrinos Estamos aquí en esta gruta Del Monte de las Bienaventuranzas Para meditar Para reflexionar Una de las verdades más bellas Y más lindas Que nos dejó Jesús Con su ejemplo Sobre todo con su ejemplo Jesús Oraba Jesús oraba En el Catecismo Este capítulo primero Sobre la oración Dice La revelación de la oración Vocación universal a la oración Hablamos De que Dios nos creó Seres Abiertos a la relación con Él Abiertos a la relación con Dios A la trascendencia Seres que Podemos Y necesitamos Abrirnos Y recibir Mucho mucho de Dios A través de la oración Luego comenzamos Con el Antiguo Testamento Y hemos visto Un par de días El Antiguo Testamento En líneas muy muy generales El artículo segundo Dice En la plenitud De los tiempos Es decir La revelación Llega a su culmen Con la vida de Cristo Como sabemos Cristo es La revelación Del Padre Y aquí Vamos a ver Tres días Vamos a hablar Tres días Como ya les dije antes Primero Jesús oraba Vamos a verlo Ahora Nos enseña Con su ejemplo Nos enseña Su oración Nos dice Nos transmite Nos contagia Su oración Segundo Vamos a ver Mañana Jesús Enseña A orar Y Jesús Escucha La oración Y Pasado mañana Vamos a ver La oración De la Virgen María La Virgen María Es la gran Discípula Hermosa Preciosa Divina Discípula De Jesús Y como ella Fue maestra Y discípula Ella le enseñó A Jesús A orar Y también aprendió De Jesús A orar Que nos dice pues El Evangelio Nos dice Jesús Ora Es un hecho Jesús Oraba Oraba De niño A través De sus padres Y con sus padres Como sabemos Él iba Al templo Lo presentaron En el templo Para cumplir La ley De Moisés Ofrecieron Pichones Por él Iban al templo Todos los años Y como sabemos La Virgen Guardaba En su corazón Todos los Acontecimientos Que le iban Ocurriendo Ese corazón De María Fue la primera Escuela De oración Que tuvo Jesús El corazón De la Virgen María Luego Aprende En las palabras Y en los ritmos De la oración De su pueblo Sabemos Que iba A la sinagoga A orar Los sábados Como todos Los Paesanos De Nazaret Y van Y van al templo Todos los años Aquí Brota La oración De Jesús De una fuente Un poco distinta Un día Nos da Un susto Jesús Se les pierde A sus padres Dice El evangelio Y cuando Lo encuentran Y le dice Su madre ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hiciste Esto? Les dice Jesús Que debía Estar en las cosas De su padre Jesús Está ya Sintonizado Con otra realidad Que escapa A la vista Y al corazón Incluso De sus padres Está conectado Con su padre Dios Y aquí Obviamente Se abre Este telón De la oración De la revelación De la oración Con un aspecto Importantísimo De la oración Hemos hablado De la oración De intercesión De mediación De adoración Hemos hablado De muchas De salmos La alabanza Pero aquí Se abre Un nuevo capítulo Un nuevo Aspecto De la oración La oración Filial Yo tengo Para mí Y es una Conjetura mía Que Que La virgen Le enseñó A Jesús El padre Nuestro Y Jesús Lo profundizó Lo vivió Lo encarnó Lo hizo suyo La oración Filial Esa Virgen María Esa jovencita Bella De Nazaret Ese joven Justo Como dice El evangelio José Que momentos De oración Que momentos De alabanza Que momentos De obediencia Tuvieron Para Dios Nuestro Señor Y todo eso Lo aprendió Jesús Hasta sus 12 años A los 12 años Él comienza A volar Con sus propias Alas No sabían Que yo Debía ocuparme De las cosas De mi padre Los evangelios Sobre todo Lucas Nos va a subrayar Que Jesús Jesús oraba Siempre Antes De los grandes Momentos De su ministerio El ministerio De Jesús Nos revela Reiteradamente Jesús pasó La noche En oración Por la mañana Eligió A sus apóstoles Jesús pasó La noche En la oración Jesús En su bautismo Escuchó La voz De su padre Jesús En la transfiguración Se retiró A orar Jesús Antes De la pasión Pide Por la fe De Pedro Así Toda La vida Pública De Jesús Está Constelada De momentos De oración Y He venido Aquí Especialmente Porque Los evangelistas Nos dicen Infinidad De veces Jesús Se retiró A orar Él solo Y pasó La noche En oración Jesús Dedicaba Mucho tiempo A orar Muchas Noches Jesús Como que Nos enseña Con ese ejemplo La importancia De la oración Estando Jesús Orando En cierto Lugar Nos dice El evangelista Lucas Capítulo 11 1 Cuando Terminó Le dijo Uno de sus discípulos Maestro Maestro Enseñanos A orar ¿Qué habrán visto En el maestro? ¿Qué habrán visto En la actitud En el recogimiento En los labios En los gestos De Jesús Que le pidieron Otro En otra ocasión Le dirán Enseñanos a orar Como Juan Bautista Enseñó a sus discípulos La oración Es parte Importantísima De nuestra Relación Con Dios De nuestra Respuesta A Dios Contemplando Y escuchando El hijo Los hijos Aprenden A orar Al padre Aquí Jesús El hijo Eterno De Dios Se hace Esa pantalla A través De la cual Entendemos Que hay que orar Que hay que unirnos Con nuestro padre Dirigirnos a él Confiar en él Jesús se retira Con frecuencia A un lugar apartado En la soledad En la montaña Como Con preferencia Durante la noche Para orar Esto nos lo dicen Los evangelios Muchas veces Y por eso Quise venir Precisamente A este lugar Donde Muy probablemente Jesús pasó Más de alguna vez La noche En oración Pero Jesús no se va Solo No es una fuga Para desentenderse De las muchedumbres Al contrario Jesús nos lleva A su oración Porque Va a hablar Con su padre De lo que va a hacer Con los hombres Y lo vemos Porque después De esas noches Y momentos De oración Jesús realiza Grandes milagros Grandes Enseñanzas Grandes decisiones Como la elección De Pedro Como la elección De los doce Como su transfiguración Él El verbo Eterno De Dios Ha asumido Nuestra carne Ha asumido A todo ser humano En cualquier situación En cualquier circunstancia En cualquier momento De la vida Está asumida En la humanidad De Cristo Y por eso Comparte En su oración Humana Todo lo que Viven sus hermanos Recordemos aquí Que Jesús Es verdadero Dios Y verdadero hombre Por eso Le ha enviado El Padre Sus palabras Y sus obras Aparecen entonces Como la manifestación Visible De su oración En lo secreto Jesús Aquí en el monte De las bienaventuranzas Nos insiste En orar En lo secreto En lo secreto De nuestro corazón En lo secreto De nuestra habitación Es una gran recomendación Tenemos necesidad Los seres humanos A veces de orar En público En asamblea En procesión En misa Pero también Hay una especie De pudor Una especie De De sentimiento De recogerme Yo solo con Dios Ahí donde solo Él y yo Sabemos lo que Nos decimos Los evangelios Nos recogen Dos oraciones Especialmente Dos oraciones De Jesús Y son para nosotros Muy aleccionadoras Una es Cuando Jesús Da gracias A su Padre Dice que Lleno del Espíritu Santo Dio gracias A su Padre Porque Ha escondido Los misterios Del reino De los cielos A los que se creen Doctos Y los ha revelado Los pequeños Estos pequeños En la Biblia Tienen un nombre Anahuin Los pobres Los sencillos Los desheredados Y a ellos Dios Les revela Las profundidades De su corazón Dios tiene preferencia Por los corazones Humildes Dios Se deja enamorar Por los corazones Sencillos Y pobres Y ahí obviamente Entra El fiat De su madre La pobre Por excelencia La que no tiene nada La que En su humildad Entrega todo A Dios Recibe todo De Dios Y entrega todo A Dios La segunda oración Nos la transmite San Juan Y es Antes De la resurrección De Lázaro Su amigo Aquí Jesús Nos dice Un par de expresiones Muy eleccionadoras Dice Padre Te doy gracias Por haberme escuchado Jesús está externando Para nosotros Su oración Te doy gracias Por haberme escuchado Y añade Yo sé Que tú siempre Me escuchas Entonces Fíjense Jesús Va a realizar Un gran milagro Uno de los milagros Que revelan Su divinidad Sobre todos Los demás La resurrección De Lázaro Y antes de eso Recurre a la oración Y además Recurre diciendo Que siempre El Padre lo escucha Jesús tiene La osadía Jesús Va a su Padre Y sabe Que le escucha Porque siempre Hace lo que es De su agrado Aquí La voluntad De Jesús Está fundida Con la del Padre Y por eso Jesús tiene La confianza De que su Padre Siempre le va a dar Lo que le pida Tenemos también La oración Sacerdotal De Jesús Que vamos a ver En otro momento Porque el Catecismo Le dedica Unos párrafos Explícitamente A ese momento De oración En la última cena Justo antes De la pasión Jesús Rompe su corazón Y nos revela Los misterios Más íntimos Y profundos De su relación Con Dios Padre Impresionante Impresionante La unión Entre el Hijo Y el Padre El don Del Espíritu Santo Todo eso Que nos revela La última cena Finalmente Jesús llega A su pasión Y aquí Tenemos la oración De Getsemaní Que nos revela En toda su profundidad Lo que es la oración Fíjense He insistido Desde la introducción A nuestra peregrinación Que la vida cristiana Es una mesa De cuatro patas La vida cristiana Es una mesa De cuatro patas Lo que tenemos Que creer Primera parte Del Catecismo La gracia de Dios Segunda parte Del Catecismo Los sacramentos La vida moral Los mandamientos Tercera parte Del Catecismo Y la oración Cuarta parte Del Catecismo Necesitamos Tener las cuatro patas Nuestra mesa Se tambalea Tiembla O hasta se cae Cuando No funciona Alguna de esas patas Entonces Jesús En este momento Que es el momento Culmen De su vida Nos revela Constantemente Que está en relación Con su Padre Pensemos Además de la oración En Getsemaní No mi voluntad Sino la tuya Tres veces Lo mismo Jesús Está luchando Por ser fiel A su Padre Hasta lo último Aunque le cuesta mucho Y luego Las siete palabras De la cruz Nos revelan Una grande comunión Y cercanía De su Padre Padre Perdónales No saben Lo que hacen Yo les aseguro Hoy Te aseguro Hoy estarás Conmigo En el paraíso Mujer Ahí tienes A tu hijo Hijo Ahí tienes A tu madre Tengo sed Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Todo está cumplido ¿Qué es ese todo? Es el plan de Dios Padre de salvación Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Me abandono A ti Me pongo en tus manos Para siempre Etcétera Quiero terminar Con este último párrafo Precioso De el catecismo Estamos en el 2606 Dice el catecismo Todas las angustias De la humanidad De todos los tiempos Esclava del pecado Y de la muerte Todas las súplicas Y las intercesiones De la historia De la salvación Están recogidas En este grito Del verbo Encarnado Repito Cuando Jesús Verbo eterno De Dios Toma nuestra carne Asume nuestra naturaleza Humana Ahí nos pone Consigo Y por lo tanto En su oración Estamos todos Y cada uno Y todas Y cada una De nuestras oraciones Pasan a través de Él Por eso La oración litúrgica De la iglesia Termina Normalmente Por Cristo Por Cristo Nuestro Señor Por Él Por el que es nuestro puente Por el que es nuestra voz Ante el Padre He aquí Que el Padre Las acoge Y por encima De toda Y por encima De toda esperanza Las escucha Al resucitar A su Hijo Así se realiza Y se consuma El drama De la oración En la economía De la creación Y de la salvación El salterio Nos da la clave Para la comprensión De este drama Por medio de Cristo Es el hoy De la resurrección Cuando dice El Padre Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado Hoy Pídeme Y te daré En herencia Las naciones En propiedad Los confines De la tierra Queridos hermanos Hemos hecho Un recorrido Muy muy veloz Pero vemos Que Jesús El culmen De la revelación De Dios Jesús Nos enseña A orar Con su propio ejemplo Jesús ora Ora en familia Ora de pequeño Ora de adolescente Ora de adulto Ora en su ministerio Ora en su pasión Ora siempre Y nos enseña A orar Cuando se va A la montaña Nos enseña A orar En lo secreto De nuestro corazón Nos enseña A orar Cuando hay que Tomar decisiones Importantes Nos enseña A orar Cuando nos cuesta Ser fieles A Dios Cuando tenemos Que entregarle A Dios Lo máximo Y lo mejor De nosotros mismos Nos vemos mañana Aquí arriba En el monte De las bienaventuranzas Y vamos a reflexionar Y a meditar Allí Como Jesús Nos enseña A orar Expresamente Y también Como Jesús Escucha Nuestras oraciones Hasta mañana Que Dios los bendiga Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia, que no se encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado. Señor, enséñanos a amar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio. Que el humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando o cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Haz que para siempre sea mi corazón.